de las elecciones primarias y la recolección de firmas. Y para hablar de este tema, damos la bienvenida ya a la vocal del Tribunal Electoral Departamental, la licenciada Olga Mari Martínez. Muy buenos días, bienvenida al Mañanero. Muy importante dar ya a conocer el reglamento de las elecciones primarias. Muy buenos días, Karen. Es importante informar a la ciudadanía sobre las elecciones primarias y principalmente hacer aclaraciones respecto a algunos mensajes que han estado circulando en las redes sociales en referencia al registro de militantes que están realizando muchas organizaciones políticas. Así es, por ejemplo, ¿es un requisito votar en las primarias para poder participar de las elecciones de octubre de dos mil diecinueve? No, las elecciones primarias en el marco de la ley de organizaciones políticas es un mecanismo de democratización interna que se realiza cerrado al padrón de militantes. ¿Qué significa esto? Solo van a votar los militantes que estén habilitados previamente para cumplir con este derecho fundamental. Por lo tanto, es importante dejar clarísimo este tema que no hay una relación directa entre la votación en las primarias y la posibilidad de que sean inhabilitados para futuras elecciones. Entonces, es un proceso interno separado de las elecciones, sean estas nacionales, subnacionales o municipales. Otra de las preguntas es, si me inscribí en un partido político, pero no fui a votar en las primarias, ¿tengo sanción? No, la misma ley de organizaciones políticas establece dos aspectos que quiero explicarlos de manera clara. La ley de organizaciones políticas en su artículo veintinueve, en la primera parte indica que las elecciones primarias son un proceso simultáneo, obligatorio para las organizaciones políticas, agrupaciones ciudadanas de alcance nacional y o alianzas. Esto significa que los partidos políticos, las organizaciones políticas, tienen la obligación de participar en las elecciones primarias, si quieren formar parte de las elecciones generales de dos mil diecinueve. Este mismo artículo, en otro de sus parágrafos, indica que la votación es libre y voluntaria para los militantes en las primarias del veintisiete de enero del dos mil diecinueve. Entonces, aún estando registrados, estando habilitados en el padrón correspondiente de cada organización política, no es obligatoria la asistencia. Por tanto, no vamos a emitir certificados de sufragio, no vamos a emitir certificados de impedimento, no va a haber restricción vehicular, y tampoco vamos a implementar las medidas de sanción establecidas en la ley del régimen electoral. Ejemplo, el que les pidan en las entidades bancarias el certificado de sufragio, para hacer trámites en instituciones públicas, o para obtener el pasaporte. Entonces, no se van a implementar estas medidas, precisamente porque el ejercicio de este derecho es voluntario. Muy bien. Hay otra de las consultas, dice, si ya estaba inscrito o inscrita en un partido político, ¿puedo inscribirme a otro? En el reglamento que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral, se ha establecido que en el caso de que una persona tenga un registro o más de un registro de militancia, se va a poder habilitar para la votación con el último registro, entendiendo que la última decisión ha sido voluntad del ciudadano. Sabemos muy bien que el registro a una organización política es un acto absolutamente voluntario, que no implica ningún tipo de sanción y que en ningún caso se puede pedir un certificado o una constancia de registro en una organización política para el ejercicio de los demás derechos, principalmente para hacer trámites en instituciones públicas o bancarias. Es muy importante esto, licenciada, porque ya se está empezando a socializar a nivel nacional estos reglamentos y hay muchas cosas que hay que aclarar, no es el mismo método de votación de las anteriores elecciones. Exacto, además hemos escuchado y visto en redes sociales que se ha hecho alusión al registro de militantes en el exterior, no hay registro de militantes en el exterior, no se va a realizar la votación para primarias en el exterior porque así se ha establecido en la normativa correspondiente, entonces también es importante aclarar este aspecto. Licenciada, una vez más le pido por favor nuevamente aclaremos a aquellas personas que no están inscritas, que quieren votar para inscribirse también en algún partido político, es necesario, sin embargo también es voluntario la participación en estas elecciones primarias. Exacto, como parte del proceso de registro de militancias están organizando muchos partidos políticos para registrar nuevos militantes que tienen un plazo límite para presentar los libros con los registros hasta el 24 de octubre para que posteriormente el Tribunal Supremo haga la verificación y el cruce de datos, ¿con qué se va a cruzar? Se va a cruzar el registro de militantes con el padrón electoral biométrico, ¿para qué? Para que se evidencie que los que se hayan registrado como militantes sean mayores de edad y que sus datos sean correctos y también se va a cruzar estos datos de militantes con la base de datos del servicio de registro cívico del órgano electoral para hacer la depuración de los difuntos, es decir, de los fallecidos que no pueden estar habilitados para votar. Pero es importante aclarar que el registro de militancia es un acto voluntario que el ciudadano que quiera hacerlo se puede registrar o no se puede registrar, no implica sanción alguna el hecho de no hacerlo. El hecho de no votar en las elecciones primarias del 27 de enero del 2019 en ningún caso inhabilita para el ejercicio del derecho al sufragio para las elecciones de octubre del 2019. Ahora licenciada, ¿qué pasa con el tema de los registros en los cuadernos? Hemos visto ya el caso en Chinaota, en Cochabamba, los enfrentamientos entre distintos partidos políticos, ya se ha pedido también que el órgano pueda intervenir. ¿Es instancia suya, les compete? ¿Si es que a futuro se llegarían a registrar algunos enfrentamientos entre militantes en nuestro departamento, municipio, sociedad? En el marco de sus competencias, el Tribunal Supremo Electoral es la entidad que administra las elecciones primarias, entendiendo que es un aspecto de jurisdicción nacional. En ese sentido, ha emitido el criterio respectivo la autoridad representante del Tribunal Supremo indicando que se exhorta a todos los ciudadanos, a las organizaciones políticas, que se generen condiciones para el respeto y el ejercicio de los derechos políticos y en caso de existir algún reclamo o una denuncia, ellos van a actuar de acuerdo a lo que establece la ley. La ley de organizaciones políticas contempla sanciones cuando se vulneren derechos políticos. En este caso, sería la sanción para el partido político. Para el partido político, para el dirigente, para los militantes, esa es la prelación que está contemplada en la ley de organizaciones políticas, pero es importante resaltar en este caso que el reclamo o la denuncia se debe presentar al Tribunal Supremo Electoral porque son ellos los que van a administrar y tienen la jurisdicción correspondiente para emitir las sanciones respectivas. Y en caso que suele suceder en otras ciudades, tomando ejemplo la nuestra, ¿deberían recurrir al departamental? Bueno, se puede presentar el reclamo o la denuncia al Tribunal Departamental, nosotros en el acto remitimos al Tribunal Supremo Electoral para su tratamiento. Muy bien. En el calendario, licenciada, ¿cómo estamos yendo con el calendario? Bueno, todavía no se ha emitido el calendario electoral de las primarias. El Tribunal Supremo, por la coyuntura en la que estamos viviendo, ha emitido unas fechas ITO, donde se establece que el 19, este viernes, se va a emitir el calendario electoral con las actividades precisas que serán de cumplimiento obligatorio para las organizaciones políticas, de conocimiento para la ciudadanía y de aplicación técnico-logística para nosotros. Hasta el 24 de octubre, las organizaciones políticas tienen el plazo límite para presentar los libros con la actualización del registro de militantes, por una parte, y las otras trámites que se están realizando para obtención de personería jurídica, también actualmente tenemos a nivel nacional aproximadamente entre 16 y 17 trámites de obtención de personería jurídica, ellos también tienen ese mismo plazo para presentar. Hasta el 13 de noviembre se van a hacer el registro de alianzas, eso es importante aclarar. Como vamos a desarrollar elecciones primarias, donde la participación de los partidos políticos es obligatoria, no van a haber alianzas al margen de este proceso establecido para las elecciones primarias. Entonces, el registro de alianzas se va a realizar hasta el 13 de noviembre y la obtención de personería jurídica para las, para los trámites que están pendientes, está previsto hasta el 23 de noviembre para que todavía puedan participar. La inscripción de candidaturas de manera individual en las organizaciones políticas o con alianzas está previsto para el 28 de noviembre, de tal suerte que el Tribunal Supremo Electoral, el 8 de diciembre, publicará la lista de habilitados o inhabilitados. Son ellos los competentes, nosotros como Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, por delegación de esta instancia, desarrollamos las actividades que están contempladas en el calendario electoral. Licenciada, yo quiero que nos acompañe a ver nuestro sector El Preguntón, donde consultamos a la gente que tan interiorizada e informada está acerca sobre estas elecciones primarias. La consulta era, ¿es obligatorio inscribirse para las primarias? Bueno, no es obligatorio porque es solamente para los militantes de las organizaciones políticas, los que están inscritos, ellos pueden participar, tampoco es obligatorio para ellos. Lo que sí es obligatorio es participar en la votación de las elecciones generales que va a ser el próximo año a fin de año, ¿no? Eso sí. Y los ciudadanos tampoco están obligados a registrarse en ninguna organización política. Por tanto, no es obligatorio participar de las primarias y los que están inscritos en organizaciones tampoco pueden, tampoco están obligados o inhabilitados para después participar en las elecciones nacionales. No, no, o sea, no está regulado que sea obligatorio, ¿no? Obviamente de que la única obligación que existe, o sea, es un derecho y un deber a la vez, es acudir obviamente cuando sean elecciones nacionales, eso sí, ¿no? Bueno, me imagino que no debe tener ninguna consecuencia, ¿no? Porque si es un acto voluntario el inscribirse a un partido y participar en una primaria, obviamente no tendría que tener alguna consecuencia, a diferencia, reitero, que como es una elección nacional donde, reitero, es un deber y a la vez es un derecho, ¿no? Entonces, sí genera consecuencias, ¿no? Ustedes saben, ahí, por ejemplo, tres meses no puede realizar ningún tipo de diligencia financiera o algunos trámites ante las instituciones, obviamente eso sí. No, no es obligatorio, según las noticias y la información que se ha dado, no es obligatorio. Ah, no, no sabría decirle, no estoy informada respecto a eso. No sé de eso, por favor. Sí, me parece que es lo más conveniente, que todos participen, ¿no? Bueno, seguramente está establecida la reglamentación, de todas maneras, a pesar de la libertad que uno tiene de poder expresar su voto, considero que habrían sanciones en caso de que uno no cumpla con esa situación. Sí, yo creo que sí. Es para un dato de estadística, ¿no? Para saber. En la definitiva, no más, ¿cierto? Claro, esa no más, ¿cierto? Para que la preliminar, varía los votos. Sí, porque es un derecho y es un deber como todo ciudadano de este país para poder elegir posteriormente a una nueva autoridad que tiene cada persona su pensamiento. Como la ley indica que se tendría que sancionar, como estipula la ley electoral aquí en Bolivia. Bueno, licenciada, creo que lo más importante es mencionar que no hay sanciones. Exacto, la participación en las elecciones primarias es un acto absolutamente voluntario de la ciudadanía y el registro a una u otra organización política también es un acto voluntario y por lo tanto no implica ninguna circunstancia de inhabilitación para las futuras elecciones generales. Muchísimas gracias. Ya para cerrar esto, la gente que quiera votar, cambiar la dirección, todo aquello, ese mismo trámite para otras elecciones, ¿no? Bueno, nosotros como órgano electoral no aperturamos un proceso de empadronamiento. Ah, ya. Lo están haciendo las organizaciones políticas directamente al actualizar su registro de militancia. Cuando ellos presenten estos libros y además el sistema informático, hasta el 24 de octubre, el Tribunal Supremo va a hacer la verificación y la contrastación de estos datos y posteriormente se va a proporcionar un padrón para que, en base a ese padrón, para cada organización política y si hay una alianza para cada alianza. En la alianza, por ejemplo, si hay dos o tres organizaciones políticas que han hecho la alianza, su padrón va a estar adherido de las tres organizaciones políticas y con un mismo padrón van a ir a votar. A futuro seguramente vamos a poder hablar para ver con detalles, por ejemplo, el tema de las mesas, que son multipartidarias, las características, que son aspectos más técnicos, que lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Toda la información aquí en nuestro tema del día, hemos hablado acerca de las elecciones primarias, usted se ha informado en el mañanero. Cerramos nuestro sector, el tema del de las elecciones primarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!